Esto es lo nuevecito del Humita Cazador Chofercito En la carretera Tu visión es tu vida Chofercito De mala suerte Ya no corras Apresurado En casa Los te esperan Tus hijos Tus familiares Tus hijos Tus familiares Día y noche Voy manejando Hasta mis ojos Cansando ya están Pero tu mujer celosa Pensarás que estoy como otra Pensarás que estoy tomando Así te canta El Humita Cazador Y los Guerreros Del Perú El Humita Cazador Este es una inspiración De Humita Cazador Chofercito Chofercito De mala suerte ¿Por qué corres Estás apresurado? Chofercito 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 Y los Giants Prensa Cazador Pero tu mujer celosa Pensarás que estoy como otra Pensarás que estoy nomando Salí de mi casa Lejos de mis hijos No sé si volveré Tal vez ya no Salí de mi casa, lejos de mis hijos No sé si volveré, tal vez ya no, ya no No sé si volveré, tal vez ya no, ya no Música Músicos Profesionales Vidal Guamaní Jaime Quispe Rolando Pariona John Pacheco Elvis Rosulo Moisés Acaipoma Música 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 ¡Gracias!